Hola, voy a hacer una prueba sobre este disco original de época que tiene este defectilio, que ahí se aprecia perfectamente vamos a corroborarlo, que tanto afecta en su reproducción ¡Suscríbete al canal! Más o menos calcule unos 20 segundos y del otro lado está impecable disco difícil, caro, pero lo vamos a colocar en oferta ¡Hasta luego!